TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. En las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, se realizó la firma del convenio para la adición de recursos que permitan concluir la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Sogamoso. La adición presupuestal del convenio se realizó por un valor de 270 millones de pesos, los cuales la corporación aporta el 50%. El valor inicial de este proyecto fue de 900 millones de pesos. Esperamos ponerla en marcha en el menor tiempo posible y poderla entregar no solamente a los sogamosoños, sino a todas las personas que viven o habitan aledañas al río Chicamocha, ribereñas a este río, poder disfrutar una mejor calidad de agua. Pero es importante aquí advertir que de no construirse y ponerse en marcha la planta de Duitama y Paipa, vamos a seguir teniendo unos altos niveles de contaminación del río. Por eso esperamos que los municipios ribereños al río Chicamocha, los que formamos parte del Ponca, del río Chicamocha, nos unamos en el propósito de pedirle al Gobierno Nacional los recursos suficientes para que se construya y se ponga en marcha la planta de tratamiento del municipio de Duitama. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos, el premio mayor más grande de Colombia.